Enrique, bueno, es así, la Cámara está anunciando una nueva capacitación para esta semana. Sí, efectivamente, dentro del programa de capacitación 2016, en esta oportunidad la Cámara Argentina de Comercio nos asignó este nuevo curso, Delegación Efectiva de Tareas, que, bueno, se dicta precisamente mañana a las 19 y 30 horas acá en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio. Bien. ¿Por dónde pasan los temas que se van a abordar en esta capacitación? Bueno, el tema de delegar es un tema de aplicación práctica cotidiana, digamos, en todos los órdenes, ¿no? Así que, bueno, precisamente el objetivo del curso es brindar herramientas para una efectiva delegación de las tareas. Es decir, comprender lo que es delegar, qué aspectos del negocio se pueden delegar, la responsabilidad, a quién delegar y cómo delegar. Bueno, son todas las definiciones que necesitamos para saber, para que la delegación, como lo dice el título del curso, sea efectiva, ¿no es cierto? Vale decir, la Cámara Argentina de Comercio siempre nos asigna cursos de interés general y además apoyado con docentes de alta capacitación, porque son docentes de la Escuela de Negocio de la Cámara Argentina, quiere decir que tienen una amplia experiencia en capacitación en todos los niveles. Por eso es que siempre decimos que, bueno, de antemano siempre aseguramos que el curso va a ser muy productivo y fructífero para todos, ¿no? Seguro. Enrique, ¿cómo pueden hacer aquellas personas que quieran participar de esta capacitación? Bueno, siempre nosotros decimos que se inscriban con anticipación, de hecho ya hay inscriptos, por supuesto, ¿no es cierto? Primero porque tienen un cupo limitado y segundo porque en el caso de tener que ampliar el cupo queremos hacerlo con los fundamentos necesarios para que la Cámara Argentina nos autorice y eso es la cantidad de inscriptos. Y segundo porque también queremos brindarle las comodidades y las atenciones que se merecen cuando nos acompañan en una actividad de capacitación como esta, como lo hacen siempre, ¿no es cierto? Una buena cantidad de comerciantes, estudiantes, público, nos acompaña siempre en estas capacitaciones. Bien. Y además porque son subsidiadas en casi su totalidad por la Cámara Argentina de Comercio, lo cual lo convierte en un curso sumamente accesible cuando cualquier seminario de este tipo tiene un elevado a costo, ¿no? Seguro. ¿En qué horario se va a estar dictando esta capacitación? El curso está anunciado para las 19 y 30, mañana miércoles, acá en el Salón de Actos Abdona Pestegui de la Cámara de Comercio. Y bueno, se enmarca dentro de la celebración del 92 aniversario, que es el próximo 15, pero que bueno, para lo cual hemos preparado una serie de eventos durante el mes para que el aniversario de la Cámara, digamos, se extienda durante todo junio, ¿no? Bien. Enrique, por otra parte, también sabíamos que se realizó una nueva reunión del nucleamiento. ¿Hay preocupación en los comercios, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, por el tema de las tarifas de prácticamente todos los servicios? Y sí, efectivamente, fue una preocupación, fue el tema central de la reunión del nucleamiento, bueno, lo cual generó una especie de comunicado que difundimos, y que bueno, donde planteamos, sí, la preocupación de todo el interior por sus pymes, porque en realidad nosotros seguimos sosteniendo que el interior nunca recibió los subsidios que recibía Capital y Gran Buenos Aires. Claro. Entonces, este aumento tan abrupto de las tarifas nos coloca nuevamente en clarísima desventaja con esos sectores, y bueno, eso hace que se deteriore también la producción y la capacidad productiva de las pymes del interior. Además, vemos con estupor, digamos, que facturas de cifras que significan casi aquel empleado que la pymes a lo mejor pensaba tener nuevo empleo, digamos, que la pymes pensaba tener, se lo absorbió la tarifa de los servicios. Entonces, es difícil crecer, es difícil generar empleo en estas condiciones. Entonces, afortunadamente, el gobierno va a revisarlas según las informaciones que llegan, así que bueno, esperamos que se conviertan en un aumento razonable y llevadero para todos, cosa que no entorpezca la producción y sobre todo el bienestar de la población, ¿no es cierto?, porque esto afecta a todos los sectores, ¿no? Enrique, bueno, más allá de este tema que es central y fundamental, ¿hubo algún otro que se haya tratado en este encuentro del nucleamiento? Bueno, sí, siempre hay muchos temas. Otro de los temas que hace a la función de las cámaras de comercio es precisamente un proyecto de nuestra cámara, de creación de una página de comercio electrónico que sea de las cámaras de comercio para sus empresas, entonces, bueno, todos los comerciantes que deseen o que actualmente venden por internet, van a poder hacerlo a través de nuestra página. Que si bien se han hecho las primeras pruebas, ya está desarrollada, y bueno, en los próximos días ya va a ser, digamos, anunciada como la página oficial de las cámaras de comercio electrónico para que todas nuestras pymes, comercios legalmente establecidos, puedan ofrecer sus productos, venderlos por internet, y a su vez los consumidores puedan acceder y comprar en comercios establecidos y no comprar artículos sueltos que a veces implican un riesgo, ¿no es cierto? Claro, está bien. Enrique, bueno, era una de las novedades que se estaba esperando y en la que se venía trabajando ya desde hace tiempo. Sí, de hace ya unos meses se viene trabajando. Bueno, nosotros como autores del proyecto estábamos un poco ansiosos, ahora ya la página está desarrollada, está ya registrada, y bueno, en los próximos días, seguramente el día 25, tenemos reunión de lucramiento acá en nuestra cámara, y bueno, seguramente será el momento oportuno para hacer el lanzamiento oficial, ¿no? Bien. Enrique, te agradecemos muchísimo por toda la información y quedamos a disposición para seguir difundiendo la actividad de la cámara. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, reitero la invitación para el curso de mañana, Delegación Efectiva de Tareas, acá en la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas un...